Cambios del estado de la materia. Fusión. Es cuando un cubo de hielo pasa de sólido a líquido. Un metal cuando se funde a altas temperaturas y sus moléculas empiezan a separarse. Esos serían algunos ejemplos. Cuando la materia pasa de estado sólido a líquido. Decíamos el hielo. El hielo es sólido cuando se somete a bajas temperaturas, pero cuando se aplica calor pasa de estado sólido a líquido. Y lo mismo sucede con los metales. Están en estado sólido, pero cuando se someten a altas temperaturas pasan a estado líquido. Tenemos la solidificación. Es cuando la temperatura se reduce. Sucede un proceso inverso y las moléculas empiezan a atraerse una con otras. Por ejemplo, el hielo, el metal, al enfriarse. En este caso tenemos el agua en estado líquido, pero cuando se somete a bajas temperaturas cambia de estado líquido a sólido. Y lo mismo sucede con el magma. Está en estado líquido, pero cuando se somete a una temperatura fría se convierte a estado sólido. Sublimación indirecta es cuando un sólido pasa al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Sublimación indirecta pasa del estado gaseoso al estado sólido sin pasar por el estado líquido. Y ahí tenemos un ejemplo. Una nube que está en estado gaseoso se convierte en hielo. Evaporación. Es cuando el líquido pasa a estado gaseoso cuando se somete a altas temperaturas. Como por ejemplo, tenemos el agua, le aplicamos calor a través de la lumbre y del líquido pasa a vapor, a gas. Condensación. Es cuando el gas se enfría y pasa a estado líquido. Condensación. Ebullición. Es cuando se transfiere calor a las moléculas y más partículas se evaporan, el líquido pasa a vapor. Ionización. Es cuando la materia pasa del estado gaseoso a plasma. Desionización. Es cuando el plasma pasa a gas.